Y con respecto a la farmacéutica pública. Es una humillación ver cómo AstraZeneca torea un poco a la Unión Europea. Incumple los plazos, no entrega las suficientes vacunas, incumple condiciones del contrato. La Unión Europea se puso durísima cuando hubo un gobierno patriótico y democrático en Grecia que exigió renegociar la deuda antes de que la deuda asfixiara a su país y dijo, la vamos a pagar, pero déjenos crecer un poco porque una vaca a la que se ha esquilmado del todo no puede dar leche. Necesita crecer para dar leche. Pues déjenos crecer un poco porque si no, no podemos pagar. Contra Grecia, la Unión Europea se puso durísima. Eran los más arrogantes. Y resulta que llega una farmacéutica como AstraZeneca y se ríe de la Unión Europea. Es un modelo al que estamos acostumbrados. Que es instituciones que con los débiles son muy fuertes y cuando llega uno muy fuerte pues les humillan y les dejan ridículos. La Unión Europea fue despiadada y fortísima con Grecia y resulta que es ridícula contra AstraZeneca. Si una pequeña empresa o una cooperativa de trabajadores o un autónomo se saltara la ley, ¿qué le pasa? Que le cruje. Y si se saltara la ley a AstraZeneca, ¿por qué no le cruje? ¿Por qué no se intervienen inmediato a usar vacunas?